Los casos de coronavirus en España se han elevado este jueves a 110.238 contagiados. Y si analizamos este dato respecto a los días anteriores, seguimos en un incremento de alrededor del 8%. Esto apunta, como ya veníamos viendo, una estabilización en los datos que vamos registrando. Más concretamente, en la actualidad hay 6.092 personas en una unidad de cuidados intensivos, lo que suponen 220 personas más. Por ello, esta bajada del incremento, que seguimos viendo una cierta bajada importante en el incremento en los números de casos que ingresan en estas unidades de cuidados intensivos, hay que analizarla con cuidado y la ocupación de BUCI realmente sigue siendo crítica en algunas comunidades. La Comunidad de Madrid, que sigue liderando el ranking de regiones más afectadas, registra 32.155 afectados y 4.175 muertos, seguida de Cataluña con 21.804 personas infectadas por el coronavirus y 2.093 fallecidas por esta causa.